Diputado Martínez, la palabra es suya. Muy breve, señora presidenta. Me parece que las tres modificaciones que plantean, la dificultad efectivamente con la presentación de los proyectos, manifestando la voluntad de nuestro bloque de flexibilizar del ámbito temático, de los proyectos, probablemente eso requiera en algún momento una modificación parcial de la resolución presidencial 660, así que probablemente eso se disfruta también en la mañana, pero se quede expresado en el número uno de la presentación de los proyectos, me parece que clarifica la vocación de nuestro bloque, incluyendo las solicitudes de la solicitud autenticada de los proyectos. En segundo lugar, me parece muy importante seguir apostando a que la Comisión de la Guardia Parlamentaria sea un ámbito de construcción de consensos y no de majorías, me parece que en eso es muy importante que podamos seguir en esa línea, es una postura histórica que tiene la Cámara de Diputados para el Magistro de la Regla, la no escrita en el reglamento, que a pesar de diferencias circunstanciales de mayoría o de minorías se ha ido respetando, así que quiero que esa tradición no escrita es muy bueno que la respetemos y que no teneremos situaciones de mayoría o de minorías agravadas, que pueden llegar a complicar el funcionamiento en el futuro de la Comisión de la Voz Parlamentaria. Me parece muy valioso su propuesta y la tercera, respecto al doble criterio de contemplar las cuestiones sanitarias y obviamente tener en cuenta la representación profesional de los bloques, que lo que tiene el ámbito de la labor parlamentaria nos va a estar decidiendo, me parece que es una redacción que puede dejar en claro que iremos viendo a medida que vayamos avanzando, tratando de respetar esos criterios. Yo creo que si, primero de nuestra parte, es una muy buena presentación y que nos deja muy cerca del formato final, y que sin más, propongo que los bloques es un problema que nos podamos ir expresando para ver si podemos hablar en la acción de la actualidad. Gracias, diputado Martínez.